El personal del Comando Radioeléctrico de Cutra y Cosen constituye en calle Juan Benígar, al final del barrio Nehuenché de esta ciudad, donde se encuentra un masculino de 57 años de edad con una lesión compatible de arma blanca en su antebrazo derecho y en el intercostal izquierdo. Estas lesiones no pusieron en peligro su vida conforme a lo certificado por el médico del hospital local, donde fue debidamente asistido. Respecto a las circunstancias en las que se produjeron estas lesiones, son materia de investigación y se aguarda la recepción de la denuncia correspondiente.